¿Qué pasó, vato? ¿Ahora en qué le arraigaron? Pues, ¿cómo le explico, doctora, o qué? Pues, el joven Leonardo se nos escapó. ¿Cómo que se peló? Que aquí nadie entra y nadie sale sin que nos demos cuenta. Pues, sí, pero el joven tiene lo suyo. Debió ser cuando el cambio de guardia, cuando fuimos, ya no estaba. ¿Y tú estás consciente de lo que les va a hacer el Chema si Leonardo no aparece? Con lo mío no se queda nadie, papito. ¿Usted se va a quedar vivo para que pueda contar el cuento? Pero mira, resulta que somos un chingo más. ¿Me puedes explicar cómo un chingo se les peló a un chamaco, Toro? Pues, es tu hijo, Chema. ¿Quién estaba a cargo? En buenas. ¿Entonces? Habla. Pues, mírate, don Chema. Próximo capo. Que la cara, que me salga con la mamada de que, pues, mire, don Chema. Lo que pasa es que nada, cabrón. Le meto dos plomazos a ustedes y a su jefa. ¿Estamos? Estamos. Con todo respeto, pues, ese plebe ya te tenía tomado. Nada más veía que te ponías pedo y luego, luego le dabas todo lo que él te pedía. Pues, sí, seguramente así fue. A veces uno cree que eso es ser padre. Pero no, gato. No está fácil vivir así. Mucho menos criar un hijo, Chema. Entonces, el güey es el Daza, ¿no? El pelirrojo. Sí, le gustaba cómo cantaba el Leo. Tiene unas rolas muy chivas el vato. Veo nomás, Torito. Eh, es la rutina. Pero te recuerdo que también me dijiste que te metiera un madrazo por si se te daba volver a buscarla, Chema. Ay, caro, no me acuerdo de eso. Dile. Yo creo que ya va siendo hora de que regresemos al negocio, ¿no? A ver, guate, ¿en qué anda el Casillas, Toro? Tú también. ¿En qué hora? Vamos a ver en qué anda mi suegrito. Vamos a regresar al business. Tener la posibilidad de contar con un actor como Alberto fue una bendición para todos. Es un reto, es un gran reto ser un personaje tan querido, la verdad, por la pantalla de Telemundo, con un rango de emociones tan dispar. O sea, es un tipo que lo mismo un día te despelleja que al otro día te hace el amor. Entonces, es de esos personajes que irle encontrando las vueltas es increíble. Creo que a la gente le va a gustar muchísimo. Suena muy, muy interesante la propuesta de Alberto. El regreso del Chema. A mí me emociona muchísimo porque la verdad se agradece cuando un compañero es entregado y es profesional y es estudioso. Y eso es algo que yo le agradezco muchísimo, Alberto. La verdad es que sí hubo muchísima química. Son esos momentitos de magia y de conexión. Carmen, la verdad es que fue una de las personas que más me ayudó empapándome un poco de la historia, de cómo era la relación con otros personajes. Me encanta la historia. Yo estoy súper contenta y les va a encantar.